Esto dice el Señor, si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Recuerda Señor, que tu misericordia es eterna. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Recuerda Señor, que tu misericordia es eterna. Recuerda Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. No te acuerdes de los pecados, ni de las maldades de mi juventud. Acuérdate de mí con misericordia por tu bondad, Señor. Recuerda Señor, que tu misericordia es eterna. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, e enseña su camino a los humildes. Recuerda Señor, que tu misericordia es eterna. Hermanos, si quieren darme el consuelo de Cristo y aliviarme con su amor, si nos una el mismo espíritu y tienen entrañas compasivas, denme esta gran alegría. Manténganse unánimes y concordes con un mismo amor y un mismo sentir. No obren por envidia ni por ostentación. Déjense guiar por la humildad. Y consideren siempre superiores a los demás. No se encierren en sus intereses. Más bien, busquen todos el interés de los demás. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de una vida en Cristo Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte. Y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo. Y toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Fue al primero y le dijo, hijo, ve a trabajar hoy en la viña. No quiero, respondió. Después se arrepintió y fue. Fue con el segundo hijo y le dijo lo mismo. Respondió, voy, señor. Pero no fue. ¿Cuál hizo la voluntad del Padre? El primero. Le dicen. Díseles Jesús. En verdad os digo, que los publicanos y las rameras entrarán al reino de Dios antes que vosotros. Juan vino a vosotros por el camino de la justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras sí. Ni viéndolos arrepentisteis para creerle. Gracias. Gracias.